Yo soy Elsa Leonor Pasteknik-Rindish, doctora, investigadora científica del CONICET. Tengo tres doctorados, cinco postdoctorados en siete países y he escrito como nueve, diez, once libros con muchas ediciones, sobre todo los de leyenda y misiones y sus leyendas, mitos vivientes de misiones, todo lo referido a misiones. Luego los demás son 300 escritos con referato en revistas de tirada internacional que lo hace el CONICET. He fundado cuatro colegios de enseñanza media y superior, tres en misiones, uno en Corrientes, Colonia Liebig, Corrientes. Y también la Universidad de Misiones y el instituto, que para mí es muy valioso, el Instituto de Investigaciones Científicas y de Transferencia Tecnológica para solucionar los problemas productivos de misiones. 15 proyectos entre los que está el uso de la stevia, de la azúcar dulce de la stevia, la cría de alevinos, los de piscicultura, los estanques de piscicultura, proyectos de secanza de hierba, proyectos de la obtención de pulpa, cartones y papel a través de recursos fibrosos de la región. Proyectos de olería, para que les rinda más a los oleros su trabajo, es todo con especificaciones muy precisas. Otros proyectos sobre el turismo productivo. De ahí nacen todas las chacras, las casas con quinchos, con piletas de natación. Entonces fue naciendo de a poquito. Y también el turismo religioso. Eso lo ha implementado el gobierno y ha dado mano de obra a mucha gente. Con semejante trayectoria, ¿por qué llega a semejante reconocimiento ahora? Viene muy aparejado con esto del rol de la mujer, la paridad de género, el lugar de privilegio que me parece hace mucho debían reconocer y ocupar. Es cierto. Pero, como dicen a alguien, nadie es profeta de su propia tierra. Yo tengo más reconocimientos en Europa, en el extranjero, donde me postdoctoré, que en mi pueblo, que es Apóstoles, o Misiones, que es donde nací en Misiones, ¿no? Y este va a ser el primer reconocimiento que tengo. Todo lo que tuvo a nivel internacional, ¿cuál se destaca? Uy, muchos. Uno que es como el globo de oro. Es el premio Cervantes. Es un premio, yo creo que es el de mayor nivel que uno puede obtener en Europa. Al menos en mi especialidad. Porque yo soy doctora en literatura, castellano, latín, filosofía y letra, epistemología, metodología de la investigación, inteligencia estratégica internacional, siglo XXI. ¿Cómo ve estas nuevas formas de enseñanza? Se habla mucho del aula inversa, de escuelas de innovación. Le pregunto a usted que viene, valga la expresión de la vieja escuela. Sí, yo todavía tengo que estudiar todas estas novedades. Escucho, leo muchísimo y estudio. Y ruego que sea para bien. Porque quisiera que los alumnos lean, absorban el conocimiento, estudien. Porque si solamente es para usar la tecnología y nada más, el cerebro se va a anquilosar. No soy retrógrada, estoy con la tecnología. Por eso, por ejemplo, lo del aula invertida, todo eso, yo estoy expectante a ver cuáles serán los resultados. Y ruego que sean los mejores, por el bien de todos.